Qué bueno encontrarnos nuevamente en la clase de baloncesto, aunque niños, jóvenes, se están dando cuenta que tengo para practicar este fundamento, tengo un balón de voleibol. Muchas veces en nuestros hogares no encontramos el implemento adecuado, tenemos un balón de fútbol, de voleibol, lo importante es saber que podemos practicar esta disciplina con cualquier implemento que rebote. Entonces, ténganlo muy en cuenta. Recuerden, como todavía no podemos salir libremente a los escenarios deportivos, entonces podemos realizar un calentamiento sencillo en nuestras casas. Entonces vamos a iniciar, profe, profe Elvis, profe Luis Gustavo, con estiramiento y driblando el balón. Recuerden, 20, 30 segundos y cambiamos. Nuevamente estiramos los pies, sin dejar de driblar el balón, porque el objetivo es mantener el drible y a la vez estirar. Vamos con las dos piernas, mano derecha, mano izquierda y las piernas estiradas. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Muy bien, soltamos. Vamos, si no podemos hacer este ejercicio, lo hacemos sin balón, manteniendo el balón. Si no podemos, lo hago así simplemente, pero si ya tengo la capacidad de hacerlo driblando, pues lo hago. Cambio. El otro pierdo. Muy bien, ahora vamos acá, estiramos, cambiamos, hacemos rotación de hombro, adelante, atrás, dedos, cambio y finalizamos. Y ya estamos preparados para empezar con este maravilloso fundamento. No olviden, niños, jóvenes, los fundamentos en el deporte se aprenden de cero hasta cien. Entonces, debemos empezar de forma lenta. No vamos a correr en la práctica, en el aprendizaje, porque ese es el error que cometemos siempre. Queremos hacerlo rápido, rápido y al final terminamos no queriendo practicar más. Entonces, regla número uno, para hacer el pase entre las piernas, las manos van en esta posición. Ya no van con las palmas hacia abajo, sino hacia los lados. Entonces, recuerden, si en el ejercicio anterior de dribbling hicimos la V, la letra V, que es importante para la práctica de este nuevo fundamento. La letra V con las manos a los lados, esperando el balón, esperando el balón. No importa que no tengamos el balón de baloncesto. Segundo ejercicio, para el pase entre las piernas. Si tengo el balón en la mano derecha, adelanto la pierna izquierda. Entonces, empiezo de forma sencilla. De un solo pase y la otra mano la recepciona. Muchas veces. Voy, empiezo de forma muy lenta. Y voy de una mano a la otra. Si se me dificulta hacerlo sin mirar, pues empiezo mirando el balón, no pasa nada. Cambio de pierna. Cambio de pierna. Según la mano en donde tenga el balón. Ya saben, derecha, pierna izquierda. Mano izquierda, pierna derecha. Muy bien, ténganlo en cuenta. Entonces, ahora un poquito más de dificultad. Empiezo driblando el balón. Driblando el balón, mano derecha. Entonces, ¿qué pierna voy a adelantar? La pierna izquierda. Y de una vez. Y puedo parar. Vuelvo y driblo. Pierna derecha. Vuelvo y paso. Mano, pierna contraria a la mano donde tengo el balón. Pierna contraria. Pierna contraria. Tratamos de hacerlo ahora, tratamos de hacerlo ahora sin parar el drible. Entonces, voy driblando. Lo paso y no sostengo el balón. Sigo driblando con la otra mano. Sigo driblando con la otra mano. Me inclino un poco, me agacho. Si se me dificulta, voy. Muy bien. Estoy mirando, pero el ejercicio bien hecho es mirando al frente. Mirando al frente. Con la cara al frente. Recuerden. Empiezo mirando el balón. Y después. Recuerden que estoy haciendo el ejercicio en el puesto. Por eso lo podemos practicar en nuestros hogares. No importa que no tengamos un balón de baloncesto. Entonces, vamos un poco más complicadito. Empiezo a tratar de avanzar con el balón. Si ya domino los otros ejercicios que hicimos anteriormente. Voy. Uno. Dos pases. Y vuelvo. Sin dejar de driblar el balón. Empiezo con la pierna derecha. Uno. Y dos. Ojo. Hagan despacio. Muchas veces. Uno. Y dos. Y por último. Tengan muy en cuenta. Niños, jóvenes. Vamos a tratar de avanzar y retroceder al mismo tiempo. Uno. Dos. Y retrocedo. Dos. Uno. Dos. Dos. Uno. Hasta que podamos caminar sin dejar de driblar el balón. Caminar sin dejar hacia adelante y hacia atrás. Ténganlo en cuenta. Nos vamos a equivocar. Claro que sí. Y sin mirar. Ojalá que lo podamos hacer sin mirar. Este balón es un poco complicado. Pero no pasa nada. Lo podemos intentar. Mientras tenemos el implemento adecuado. Que es el balón de baloncesto. Entonces, ya vamos a ver cuando estemos en la cancha para qué nos sirve este fundamento. Bueno, vamos a pasar ahora a la práctica de este fundamento que nos va a permitir llegar de una forma más clara al aro sin que nos roben el balón. Entonces, si llevo el balón con la mano derecha, paso el balón entre la pierna izquierda. Entonces, tengamos muy en cuenta eso. Cuando el jugador está acá, voy y hago doble salto hacia el aro. Este movimiento me va a permitir proteger el balón en el avance que tengo hacia el aro. Recuerden, si voy a hacer el movimiento por la mano por el lado derecho, doble ritmo por la derecha, llevo el balón con la mano izquierda. Cuando el jugador salga hacia mí, paso entre las piernas. Ojo, ese fundamento se puede combinar con otros que vamos a ver en las próximas clases. Repetimos para terminar. Entonces, voy driblando el balón, pierna izquierda y defino. Entonces, muchachos, todo esto lo podemos practicar en nuestros hogares para mejorar en este deporte que es el baloncesto. No lo olviden. Bueno, espero que puedan practicar este fundamento nuevo y que hayan seguido los anteriores, porque todo es una secuencia, un agradecimiento al profe Elvis, al profe Luis Gustavo. Y recuerden, niños, jóvenes, para aprender este deporte es importante aprenderlo bien. Vamos con calma, si nos equivocamos no hay problema. Un saludo muy especial de la Alcaldía Municipal y del Interpidecuesta. Nos vemos en una próxima oportunidad.